Bueno, pues hoy vamos a dar un discurso para un montón de empresas chinas. Esto ha salido de repente. Voy a estar hablando un poquito sobre mí, un poquito sobre lo que he estudiado, lo que hago aquí y también voy a hablar sobre los vídeos estos que estoy haciendo. Bueno, aquí lo que no hemos tenido en cuenta es que ponernos en traje en Haikou con 33 grados y 90% de humedad pues tiene sus consecuencias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!